Camaguan, bienvenido y saludo para toda esa afición hípica de Venezuela. Bueno, un gran saludo a toda esa afición hípica. Bueno, seguimos aquí trabajando duro día a día y bueno, espero estén muy bien. Seis compromisos de monta, el primero de ellas en el clásico Armada Nacional Bolivariana, la yegua Abaza Yampe. Sí, es una yegua bastante regular, una yegua que tuvo su tiempo, donde corría muy buenas carreras en realidad. La yegua anda muy bien en condiciones, en cancha, no es una prueba fácil, pero tampoco es difícil, porque nada en la vida es imposible en realidad. Esperemos que haga una muy buena carrera. Clásico General Joaquín Crespo, conduces a la yegua La Deboris. La Deboris, una yegua perdedora que ahora va a correr esta distancia, su propietario, su entrenador le tienen mucha fe, porque se ve que es una yegua bastante fundista, una yegua que corre la distancia muy bien. Claro, primera vez que la va a correr, pero estoy seguro que esta yegua va a ser una muy buena carrera. Abrimos el 5 y 6 Nacional, conduces a Acastín. Bueno, este caballo de verdad los estábamos esperando desde hace tiempo, porque es un caballo que viene a llegar tercero detrás de Forcey de Oro, el de Mabel. Fueron unos caballos duros en esta distancia, de 1.800 metros. Vuelve a correr este caballo 1.800 metros, esa distancia, creo que este caballo puede estar decidiendo esta gran prueba. Segunda válida para el juego del 5 y 6, Amor, Amor. Una yegua bastante regular, que siempre está metida allí, siempre está quinta, sexta, cuarta, depende, bueno, esperemos que esta yegua haga una muy buena atracción en esta carrera. Séptima competencia, Bionica. Bionica, una yegua que hace, creo, aproximadamente dos carreras, una carrera antes, ganó muy bien, la yegua volvió a correr, no hizo muchas cosas, pero creo que esta yegua anda muy bien en condiciones, en cancha, lo hace muy bien, creo que esta yegua puede estar decidiendo también esta carrera. Y concluyes tu compromiso de monta con Fast Cat. Bueno, esta yegua, de verdad, la estamos esperando mucho esta carrera, siempre le sale un fantasma a esta yegua, pero creo que ahora es el turno ya de esta yegua de cerrar el 5 y 6, si yo lo permito. Camaguan, de tus seis compromisos de monta, ¿es regalo para la afición? Bueno, le podemos regalar, le vamos a dar el caballo a Castín. A Castín, para abrir ganando el 5 y 6 nacional. Gracias, éxito, bendiciones y tu despedida. Bueno, muchas gracias siempre, como te lo digo por esta entrevista, por las puertas que nos abren, en realidad, bueno, seguimos trabajando, que tenga mucho éxito, bendiciones y suerte para todos.